ah es que el caí fabel hoy celas exclusiva adulto y ejemplo la tuy presentó aquí este título es estrés moderna fabel o temas pri amusa racontento en la una vida apenas pronunciar la lengua torda ferenc silagi audio similar chuno chune jorge silagi en ordo hungara esperanto verquisto que unas que jis en budapesto en 1899 pasigis grandan parton de cia vivon en svedio cae interalifondis la gravegan literaturan revuon nordaprismo cae mortis en stockholmo en 1960 sep sednijam auscultu la humuran fabelon de ferenc per la bocho tenía compano cae camarado cae amico raúl martínez anguita raúl e no de mi amigo, ni nomu linds, sen, sen dugo, que la unuan follon raconti gin che blanca tablo que ne manquis glasoi, hau du mi, dirisen, mi amigo Ripsops, betulis anta un el onge, persia beletacharo, diu, mercedes, interran cargels, kai copenhago, que am che bensin puto, poskiam li achetis heit materialon, kai, dun lagado de labensinulo, li on promenis, subite li haudis botxon supli, signoro Ripsops, signoro, bon volu atendi, Ripsops, riganis mal supren, kai vidis ranon ruligantan algi. Liden estis espetxalasa tanto de rano, set, kai o captis li del afero. Chumi comprenas rane? Chubi povas paroli? Chubi conas min? La rano respondis. Yes, cara, signoro Ripsops, mi povas paroli, set mine parolas rane, set dane. Mi petas vin, signoro Ripsops, mi frostas, metu min en bien poxon. Chumi raitas kum veturi al Kopenhago, por bon faro birritxe vos bonon. Ripsops, tremiris, precipe charla rano frostas, ki amestis barme. Se, rano esta rano, kai charla petita barmone costis ali espesoi, le metis la rano en se poson. Kailies di sobra, eh? Kailmi. I on postio? La rano igis gemetza che Ripsops. Dipetiz e chmanjon! Kailm dacmo? Kailm dacmo? Kailm Ripsops, ki consideris la rano in se tere tre modesta, donis a siakun voie llanto? Tiel, ili albenis vesperia al metropolo e cha la logeio de Ripsops. Char la rano bezonis riposlocon. Ripsops malfermis la por donde el sea logeio, que tienen la rana de Novi y paroles. ¡Cara, señor Riprobs! ¡Mi estás tiel dormema! ¿Chumirautos raitus dorme en tiulito? Riprobs y meditis. Estis la unua follon que frendulo bolis dorme en ilia familia lito. ¡Se defective, señorino Riprobs, ¡Este es fuerte! ¡Y tu chumirautos rano! ¡Este es tiel dormema! ¡Mah! Le metis la rana en la puja en el litio. Demetis el jacón y comenceis a preguntar por la noche tranquila. Le volí a llamar a la amiga que le regardis la puja en el litio y le remarquís que la estrangera rana ¡Farigis bellulega ¡Prinzino! ¡Chiu supoceble apenau estis provisitai per noctobestoi! Le arregardo eclitis sur la marmora y chultro de la regidino ¡Zed ¡Riprobs tu te ter origis! ¡Li frotis la uculoin! ¡Chiu la regidino regardis al litio! ¡Chiu ¡DiU ¡Ripcio! ¡Sendú! ¡Yo estás la racontando! ¡Nun faris longan pauson! ¡Chiu se que ficción mal ¡Certe la la de cigare de fumo! ¿Mi urgis? ¿No? ¿Quién es dispuesto? ¿Sin? Al regardisa. ¿Ming que diréis? ¿Chu vivere, creedas, chintiunes, historión? ¿Qué le he dicho? ¿Tú tenés? ¿Qué al mí creedú? ¿No? Anca el señorino Ripsclops, que el último momento real venís, si te atendiste el seferiado en Polinesio, que hay mal fermis la pordón de la dormochambró, anca o sí, creedís nenío, es un obortón.